Aries, fíjate que aquí aparece mucho brillo, este 6 de oro te conecta también con las energías espirituales, con las protecciones. Por cierto, tienes que limpiar tu casa. ¿Qué recomendamos aquí en Mensajero de Luz? Campanitas tibetanas en las esquinas, colocar también cubitos de hielo para que ese frío vaya soltando esas malas energías y las vaya desintegrando. Y también te dicen que limpies la casa con incienso de sándalo, arreglar tus cuartos, tus gavetas. Tienes que hacer un día de limpieza, organizar, limpiar y estructurar porque así como está tu casa, estás tú. Así como está también tu nevera, está tu estómago. Entonces todo es una simbología. La casa también se asocia con el cuerpo humano. Entonces debemos tener orden en nuestra vida y en nuestro trabajo. Por cierto, en tu trabajo sale que la computadora puede tener como un virus. Correrle un antivirus en la pareja puede ver malos entendidos en la comunicación y Mercurio no está retrógrado. Así que mide tus palabras, ten un poquito de conciencia porque una vez que dices lo malo ya no lo puedes recoger. Pero para eso existe el perdón. Lo bueno es que te comuniques también y que digas las cosas en el momento adecuado y un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la flexibilidad. Te das cuenta que tiene que ver con la predicción. Tienes que ser flexible, maleable, saberte adaptar a los cambios y a esas situaciones que muchas veces son adversas y no entendemos. Porque el universo muchas veces nos pone unas lecciones que en el momento no le damos crédito, no le damos importancia. Así como que por qué nos pasa, por qué a mí, la típica pregunta. Entonces no te hagas la pregunta, sino enfócate en la solución. Porque te vas a quedar atrapado en un círculo vicioso que no te va a ayudar para nada. Así que pon de tu parte en este día.